Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí con Nunu, vamos a darle cañita de support, ya os dije que quería traerlo de support, a ver que tal estaba, además de jungla, vale, se va a liar, se va a liar, se viene, se viene, se lía, bueno, vamos al lío, a ver que tal nos sale, eh, con Lucian tenemos un Jin y un Zer, uff, un Zerese, tío, eso es malo, eh, muy malo para nosotros, básicamente porque Zerese jode muchísimo a Nunu, pero una barbaridad, tío, nos va, nos va a humillar, eh. Es que no puedes hacer nada con un Nunu contra Zerese, es counter, counter, pero de los gordos, vamos a probar, a ver que tal, ya os digo yo que es muy tocho, eh, bastante tochete, hostia, como le brillan los ojos de la hierba, no, eh, es difícil porque cuando tú tiras la W, él te coge con el gancho y es muy fácil esquivarlo y cogerte con el gancho y todo, también te puede empujar con la E, o sea, tiene muchas cosas como para pararte y joderte el Zerese. Bueno, igualmente quería jugarlo, gente, de support, así que. Déjame que te dé uno, cabezón. Cabezón. Venga, vamos a ponernos la Q. Lo bueno es que con la Q nos podemos coger un minion, pillamos bastante sustain dentro de línea y al tío le entra la reliquia, eso mola. Vale. Ok. Somos nivel 2. Voy a poner la bola. Pero, uff, lo veo francamente difícil que hagamos algo. Primero porque Lucian no puede hacer un buen combo con... Si fué... Si tuviésemos a Jin, por ejemplo, sería a la polla. Tener a Jin con Nunu es muy bueno. Pero Lucian no puede hacer un buen combo con este personaje. Eh, y luego tendríamos, eh, el inconveniente de... De Zerese. Es que realmente ahí, ahí es donde tenemos los problemas. Que tienen un Zerese y que... Lucian para Nunu no es el mejor pick, por así decirlo, ¿vale? Con un Jin flipas, eh, lo que hace este personaje. O con una Miss Fortune también funciona bastante bien. Hay personajes con los que van muy bien. Muy, muy bien. Así que nada, vamos a esperar un poquito y ya está. Me he puesto reverberación. Y a ser un poquín tanque. Un pelín, aunque sea. Buena, Jax. Vamos, pato. Vamos. 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 Cuidado. Qué pasivo el Zerese este, ¿no? Se acerca mucho, pero nunca ha tirado un gancho. Voy a meter un mordisco a este para robarle vida, ¿no? Para comérmelo, porque ahora no quita suficiente el mordisco. Con lo cual puedo meter un mordiquín para robar vida y no comérmelo si no tengo la reliquia. Cuando tengamos la reliquia sí que lo vamos a usar para comérnoslo. Cuidado, Listean. Cuidadito, vale. Primero gancho el tío. En cuatro minutos ha tirado un gancho. Vale, genial. Pues nada, si van a jugar pasivo nosotros también. A mí no me interesa meterme contra él, ¿eh? Os lo digo en serio. O sea, no me interesa para nada. Vámonos. Vámonos, que el tío está ahí, ¿eh? Cuidado. Vale, lo que no sé es si subirme... Sí, me voy a subir la Q otro punto, pero luego creo que voy a maximizar otra cosa, gente. No necesito la Q tantos puntos. Es que me lo estoy maximizando, pero no le veo que sea tan, tan, tan rentable. Llega un momento en el que te curas bastante y haces mucho daño. Y ya no necesito accionar la Q al máximo. En la jungla sí, por supuesto, pero hablo de su por, ¿eh? Quizás subiéndome la E, tío. Bah, no sé qué decir. Es que también la Q hace daño, tío. Al enemigo, al campeón. ¡Qué pasivo, eh! Madre mía. Mega aburrimiento aquí, chavales. Yo es que no voy a ir con la bola. Porque si voy con la bola sabéis lo que va a pasar, ¿no? Os lo puedo enseñar, si queréis. Lo voy a pasar con la bola. Si voy. Y el 3 me va a humillar. Pero a humillar. O sea, literal. Eh, parece que se da la vuelta para enseñarle los huevos a Lucia. Mira, mirame las pelotas. Mira. Mira lo que tengo debajo de la abrigo. Mira. ¿Qué coñazo, tío? Igual me pongo a hacer un poco de rame. Es buen ganchito. Casi se está en torno. ¡Nooooooor! ¡Nooooooor! Es que Ceres me jode un huevo, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Qué pena, tío! Que tenga que jugar un puto Nunu y el único que me hace counter que es el Ceres. Bueno, hay otros que te hacen también un poco de counter. Rakhan, por ejemplo. Es así que lo puse. Blitzkran también te puede joder un poco. Pero el Ceres es el peor con diferencia, tío. Y me toca el puto Ceres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está viniendo, hazme caso. Ya le he visto. Usa el timing para que nos ganke ahora y perdamos. Vale, vamos a pillar esta mierda. Y me voy a hacer esta otra mierda. Esto y quizás... Quizás, quizás... Me cambie ya. Sí, me he cambiado. ¡A la lenta! ¡Let's go! Estos son premar, ¿eh? Estos también. Y estos también. ¡Perfecto! ¿He comprado el segundo? Sí. Estaba dudando ya. Pues sí, un poco aburrido, ¿no? Esto, gente. Hay pocas hostias aquí. Tampoco aganquean. Eso suena al mal. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Very well! ¡Very well Fazzango! ¡Oh! 80 de farm Vamos ganando Por poco Pero vamos ganando El Lucian parece que es tranquilito Que no la lía Porque aquí te encuentras Con cada de Gary Que es para pegarte Un puto tiro Y bien La cosa hoy ¿Veis? Yo he tenido que soltar La bola de nieve Porque si no ya sabía Lo que me tocaba La he tenido que soltar Porque si no ya sabía Lo que me tocaba Te tira una esta Y para el puto lobby Jax Te estoy viendo Uy Lo cogió Jax ha ido para todo Vale Vale Para atrás No me interesa No me interesa pelear Esto es lo bueno Tío Me como un bicho Y para atrás Y me ha puesto otra aquí No podemos pelearnos Tío Es que es eso gente Quiero Estoy deseando Learme a hostias Pero es que sé Que vamos a perder Hay que ser listo Tío Hay que ser listo Gente Me gustaría daros Un poco de acción Pero para que Para que perdamos Está claro Tío Ellos son muy pasivos Vale Vale Le iba a decir Si ves que Que están puseando Si ves que están puseando Que el tío viene a por nosotros Es porque van a gankear Como ha pasado O sea El tío es súper pasivo Está jugando muy pasivo Entonces Si viene A hacernos lo que ha hecho Pues evidentemente Es porque Va a gankearnos Porque vienen todos los demás ¿Sabes? Es un gang con muchos Han venido cuatro tíos Cuatro A matarnos Entonces tenemos que evitarlo Tenemos que evitarlo Yo no tenía flash ahí Y por eso no me he podido salvar Y me he quedado también Porque no muriese Lucian Me he venido para abajo Yo sabía que se estaba muerto Pero si huyó hacia él Le pueden matar a él también Bueno No pasa nada Tenemos al Jax Que va a 202 Al Kassadin 20 Tenemos un dragón de fuego Lucian no ha muerto Y va bien de farm Pero está claro Que son muy Están jugando muy muy pasivos El momento en el que viene Hacer un desengage Es que Es que Tiene algo Algo tiene Evidentemente Si no No lo haría Están lo aseguro Porque son un poco Cagóncetes Pero con cuatro tíos Gankeo yo también ¿Sabes? Así que nada Esperad Me jode porque es un poco Aburrido esto gente Estoy aquí Esperando a que pasen cosas Y aburre que no veas También te digo Que Ha placeado Buena Jax Voy a comerme a uno En cuanto pueda Tu equipo Has destruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no podemos hacer nada, tío Por la diferencia de campeones, ya está Si tuvimos que jugar otro puto support Que no fuese este, pues mira Pero estamos jugando con el puto Thresh Y el puto Jin, tío Si es Thresh, no es Jin, da igual Jin le reventamos Lo que pasa es el Thresh, le tiro la linterna El otro me coge a mí mientras yo tiro la bola Es que lo tienen todo, macho, pa' balarme Me cago en la puta Me gustaría traeros una partida Donde se vean cosas más interesantes Con Nunu Pero va a ser que no, tío Estoy atado Por lo que hace esta gente ¿Veis? Estoy atadísimo, tío Si es que luego el Thresh no se tira nunca ¿Os dais cuenta? Por lo menos que se muera este tío Por lo menos que se muera A ver, gente Seamos sinceros Aquí por mucho que hagamos No vamos a poder con ellos Necesitamos a Jack Que no hagan quedado nunca Necesitamos a Jack Necesitamos a Jack Lo voy a pedir amablemente Es que no puedo hacer nada contra Thresh, tío Qué asco Con otro personaje Pues sí Pero con Nunu no Con Nunu no Desgraciadamente para mí No puedo Jack tiene que venir ya aquí Porque es lógico, gente Para todas las demás líneas El tío las ha metido ya en Snowball Ahora lo que tiene que hacer es venirse aquí Que es lo que tiene que hacer No hay más Buena, Jack Que está haciendo un trabajo fenomenal, eh No me quejo del Jack En absoluto Se lo está marcando Pero quiero decir Ya no hace falta que insista Y reincida En mid ni en top Porque ya está Lo ha hecho tan bien el tío Que ya está la cosa hecha Pero aquí, aquí sí Aquí tiene que venir Porque esta es la línea Donde nosotros no podemos ganar Es imposible Por los campeones Esto lo han ganado ellos en los picks Y nosotros pues lo hemos perdido Ahí más Es que me gusta Digo, es que estaba pensando justo ahora Voy a tirar una Una bola y voy a ir ¿Pero para qué? Si es que ¿para qué, gente? ¿Para qué voy a tirar una bola y voy a ir para allá? ¿Para que me coja tres y nos mate? ¿Sabes? Es que Estamos aquí Aquí estamos nosotros para aguantar Ya está Voy a hacer un poco de rami Yo creo, eh, gente No me gusta esto Creo que voy a hacer un pelín de rami Bien, vamos a hacer un pelín Soy súper inútil aquí Es que aquí soy inútil, gente Es que me da rabia Pero es la puta verdad Soy inútil, tío Por el puto Ceres Soy un puto inútil Voy a hacer roaming Y mientras Lucian A ver, como no juegan muy agresivos estos tíos Yo creo que Lucian se quedará bien tranquilo ahí Creo, vamos No sé Es que soy useless ahí abajo Pero soy useless no por Nunu, gente Porque sea Nunu Soy useless porque ellos tienen a tres O sea, está Lo voy a decir Ala, ya Te has calentado Pero sí Es un poco Un poco mierda No ha muerto nadie, tío O sea, el... Sí, de los otros sí ¡Bum! Golazo ¿No coja la linterna? ¿No coja la linterna? No, eso sí Daño no hago, ¿eh? Tampoco pidáis aquí milagros Porque no Porque no los hay Lo bueno es que aguanto el horror Ahora sí soy... Ahora sí soy useful, gente Menos mal, macho Que esta va a estar a polla ya, ¿eh? De estar ahí abajo sin hacer nada Me toca los cojoncillas Porque nuestra aventura Está llena de aventura Voy a pillarme la capa de fuego Que me mola Sin más O sea, tú vas con la capa de fuego Y al tío le tienes ahí Y le estás quemando el culete ¿Sabes? Con todas las mierdas que tienes Que si la N, que si lo doble Que si... No sé, me gusta Realmente me mola Ha muerto un enemigo Los héroes no se abrazan Vale, venga Ahora que no miran Ven aquí Vola rojín Asesinato doble Buena Ojo, ojo ¡Ja, ja, ja! Ya, hostia, le he dado Te tiramos la de nieve en la boca, ¿eh? Loco Se ha ido el 3 Te voy a dar con ella Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Tengo flash, ¿eh? Que me muero Que me muero Me voy ¿Qué haces por culo, biches? Vale, vámonos Os lo digo de verdad, gente He estado jugando muchas partidas con él De support Para ir aprendiendo a jugarlo y tal Porque me mola O sea, me gusta de support Me gustan uno en general Y... Y no Partida más difícil que esta no tenía No, a ver Las partidas se pueden complicar por mi cosa Porque la gente fedea Y tal, igual Y ves un tío que vaya 0-5 Y ya con ese da igual lo que haga Que te va a reventar Pero quiero decir Partida complicada Desde el punto de que Es difícil Simplemente por el hecho De que ellos tienen un 3 Y yo un 1 Y ya me ha pasado dos veces Dos veces he jugado contra el 1 O sea, dos veces he jugado contra el 3 Y dos veces no podía hacer nada Y eso que esta partida Va bien Comparado con la otra Que me eché con 3 El otro 3 era súper agresivo Y metía bien los ganchos Y metía bien todo Y estaba reventando todo el mundo Y a mí Yo no podía hacer nada Me sentía súper inútil Este Por lo menos es malísimo Es muy pasivo Juega muy tranquilito Ya lo habéis visto O sea, no es gran cosa el chaval Pero Aún así Se complica mucho el tema Porque es 3 Y punto Ya está ¡Pum! ¡Damaje! El Lucian se ha vuelto un poco Lo han reventado Ahí va, ya No, no, no mates a él No mates a él No mates a él ¿Pero por qué? Coño, te empeñas Tenías que haber saltado por Jhin ¿Por qué quieres matar Un 1-7 Galio, tío? Si hubiese saltado a Jhin Se hubiese salido De los stuns y de la mierda Que le estaban tirando Y posiblemente Le hubiese partido la cara O hacerle flashear O algo Va 5-2 el pollo Si es que no han hecho nada Los cabrones Quedarse atrás y farmear No han hecho nada Nada Absolutamente Pero Es lo que hay Amigos Que no está fuerte, hermano Hola 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 Timo, ven El Jack revienta, gente Porque mira lo que tiene Con la Trinity Con esto Va a reventar Y yo Me tanqueo comiéndomelo Y esta Clea Un frivarón De De cajón Let's go Joder Se me va a conducir loco No Bukake Al Nunu Ah, no esperaba el ulti de Galio No esperaba el ulti de Galio Yo pretendía salir de aquí Tirar luego un ulti yo Pero el ulti de Galio Además al límite Me ha cogido aquí justo Cuando yo me estaba saliendo de la cara Ah, sí, bueno No tenía flash Ni nada Mea culpa Y mea colonia También A ver, vamos a pillar Joder, que pillo, tío Necesito algo de daño, tío Pero Es que no hago ni mierda A ver, solo sirvo para lo que sirvo Para hacer CC Y ya está Pues me mola el personajillo Pero Contra un Zerx No vamos a hacer nada Los tíos que tienen así Un CC Que puede parar El tema de la bola Agarrarte y tal No vais a poder hacer mucho Con este personaje Por desgracia A ver, también es normal, ¿no? Todos los personajes de este juego Tienen un puto counter O sea, es lo que hace Por eso que no se toca Contra el Zerx Pues Pues ya está Pero es divertido Me lo paso bien Con las putias bolitas de nieve Ahí y los ultis Antes me hizo una triple, tío Me divearon Y me hizo una triple kill En la partida anterior O sea, fue muy mala Porque Hizo Rage Kid Uno de Uno de nuestros Hizo Rage Kid Porque le estaban reventando 0-5 Ya sabéis como es el LOL La gente le gana Y me va Rage Kid, me voy Pero vinieron tres Estos diviernos abajo Tiraron un ulti Y me hizo una triple Let's go Está guay Está guapo Nunu Pero, a ver ¿Es el mejor support del mundo? No, ni de coña, gente Ni por asombro ¿Se puede llevar de support? Sí, se puede llevar de support Y relativamente bien O sea, yo no diría Que es mal support Hemos tenido una partida Que no podíamos soportear O sea, así de claro Me sentía inútil en línea Los primeros 10 minutos Mira, he dicho Mira, me voy a otro sitio Porque es que si no Aquí no hago nada Y es la puta verdad Y no hacía nada Porque nos ha tocado Lo que nos ha tocado No por otra cosa Pero he jugado otras partidas Y tenía que haberse dado al Jax He jugado otras partidas Y sí que Que me resultó más fácil Y hice más cosillas Pero, bueno Y eso que no nos ha gankeado nunca Al Jax, eh A nosotros Que fijado, gente No hemos hecho nada Es que no hemos hecho nada Así que hemos estado todo el rato Ahí abajo Haciendo el mongolo Bueno, eh Gente, aquí tenéis las runillas Con las que estamos jugando En un Un muy tanque Muy tanque Como podéis ver Nunu support Os dije que lo quería traer Para ver que os parecía No sé que os parece a vosotros A mí me parece un pick Medio tier ¿Vale? Ni muy alto Ni muy bajo Se puede jugar support Perfectamente Pero evitar jugar contra Claro, yo elegido primero Era first pick Luego se han cogido a 3 O sea Ahí ya no puedo hacer nada Pero evitar cogerlo Contra personajes como 3 Leona Blitzcrank Rakan Rakan te jode Que flipas Porque cuando vas a por él O lo que sea Con la E Fácilmente se va Con A cualquier campeón Que tenga al lado Su otra de carry Eh Se va Es como tener una linterna Con 3 Igual Y Y luego La W te para Te para La W te la tira Y te para Entonces Es difícil Es difícil Contra personajes Es difícil Salen rápido Dulti 3 Es imposible Hacer nada contra él Leona también Porque te para el engage Blitzcrank te coge Y la bola Va a tomar por culo Para adelante Es complicado Es difícil Pero Contra otro tipo De supports Estilo yo que sé Lulu Y estas cosas Es así Porque es imparable El slow O sea Te pueden meter CC Estilo Cogerte con la cadena O con un gancho O lo que sea Pero no te pueden meter Un slow Con lo cual Eso si eres imparable Entonces la Lulu Con la Q Pues no te va Lo que no sé Es si te puede meter El animalito Lulu No lo sé Y Nami con la burbuja No sé si te puede parar También Creo que sí Supongo que sí No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé Pero si te pueden Con los ganchos Deberían de poder Con las burbujas Y esas mierdas Pero sí Contra Soraka O sea Contra Supports un poco más pasivos Que no son ellos Los que hacen el engage Como Leona Aceres o Blitzcrank Que te cogen y tal Contra otro tipo de supports Tipo Lulu Soraka y tal Yo sí que lo jugaría Sí que lo he botucho Ahora también os digo Que teníamos Es que A ver Esta partida es mala De por sí Por dos razones Teníamos Aceres Pero también Teníamos a Lucian O sea Es que Lucian Con Nunu Es una puta mierda He jugado Con Miss Fortune Maravilloso He jugado con Jin Maravilloso En serio Con Jin es La puta hostia El personaje Porque En cuanto metes Un Una bola Él mete la W Que es muy fácil No la va a fallar Porque la bola Le mete Suficientemente tiempo En CC Para que él mete la W Y luego tú Ya estás metiendo la E Y luego se comen tu root O sea Se comen Un stun Se comen un root De Jin Y otro root De la E De Nunu Y ahí Bueno es que ahí Puedes tirar tu ulti Que ya les vas a reventar Es la polla Con Jin El personaje Pero bueno Con Lucian Nada Cero Cero patatero Así que nada Pero bueno Como tenía que traeros Una partidita gente Nos vemos En el siguiente vídeo Tendréis wow Esta noche también Y luego creo que haré directo Porque hay Hay raid De wow Esta noche Así que Nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao